Muy buenas, aquí estamos otra vez en la edición de verano del canal Vamos a hacerlo bien, en el que estamos haciendo recetitas fáciles, fresquitas, ideales para el verano. Hoy vamos a preparar un tartar de atún con aguacate y cerezas. Es una receta fantástica y súper fácil de hacer. El tartar tiene un origen, supuestamente, de los jinetes tártaros que utilizaban esta técnica para conservar los alimentos en sus largos viajes. Otras personas dicen que su origen es debido a que en la receta original del steak tartar llevaba la salsa tártara, que es una salsa de origen francés. Sinceramente, me da igual el origen de la receta, es una receta alucinante. Aquí tengo atún. Tengo 830 gramos de atún, para los cuales vamos a picar. Ahora mismo, en brunoise, media cebolla roja, que va para adentro, y una cebolleta grande. Intentad siempre conseguir que los trozos que vayan acompañando estos no sean más grandes que el atún, porque el protagonista de esta receta es el atún. La técnica del tartar es para poder consumir alimentos en crudo, ya sean carnes y pescados, añadiendole un montón de ingredientes que lo que van a hacer es cocinarlos en frío. No es técnicamente un cocinado, pero bueno, al final no está exactamente en crudo. Y el atún, como lo vamos a consumir en crudo, mi recomendación es que, por mucha confianza que tengáis con el pescadero, lo congeléis al menos 72 horas. Con la cebolla y la cebolleta, le va a dar un frescor impresionante. A esto, que lo tengo aquí con hielo, para que el atún no me suma mucho de temperatura, le vamos a añadir. 6 cucharadas de salsa de soja, 2 cucharaditas de guasabi, el zumo de los limas, aunque sé que a esto, en muchísimas partes del mundo, le llamáis limones, el verano. Lo vamos a mezclar bien. Le vamos a poner un poquito, las 10 gotitas de aceite de sésamo. Aceite de sésamo, lo podéis comprar, este es uno que he hecho yo, pues dentro de un tiempo os explicaré cómo se hace, porque es muy sencillo. Hacerlo en casa, os dura muchísimo tiempo, y así lo tenéis que comprar. Pues esto lo vamos a tapar, y lo vamos a llevar a la nevera, el tiempo que necesitemos en preparar el resto de los ingredientes. Pues seguimos con la receta, mientras el atún está en la nevera, reposando, nosotros lo que vamos a hacer ahora es abrir las cerezas. Las cerezas, insisto, el ingrediente principal es el atún. Entonces no le vamos a poner una gran cantidad de cerezas, luego le vamos a poner aguacate, no le vamos a poner una gran cantidad de aguacate, porque queremos que se note el atún, esto le va a aportar sabor, la cereza, que es lo que le va a aportar, le va a aportar el ácido y el dulzor, y va a hacer un contraste alucinante con el atún. Entonces, ¿cómo vamos a hacer con las cerezas? Pues las abrimos a la mitad, las cerezas dentro tienen un huesito, le quitamos el huesito y las vamos a partir en trocitos no muy pequeños, tampoco así, en rodajitas. Y las vamos reservando. Y hacemos esto, no a lo mejor con todas, pero bueno, al final unas poquitas para que haya un poquito de, yo os digo, de ese dulzor, de ese contraste ácido que tiene la cereza. Lo podéis hacer con mango, lo podéis hacer con fresa, lo podéis hacer con las frutas que más os gusten. Pero al final lo importante es conseguir contrastes, no tengáis miedo de probar contrastes diferentes, cosas que se os ocurran en la cocina, que es lo peor que puede pasar, que no os lo coméis, pero ya está. Pues le sigo quitándole los huesos, las cerezas, esto yo creo que es la parte de la receta que no os va a costar, pero nada, esto lo vamos a hacer a unas 10, 15 cerezas más o menos. Y seguimos. Vale, pues vamos a seguir con la receta, pero antes quiero deciros que os toméis conmigo un delicioso café, pero no un café cualquiera, un café de Meza Kofi, de verdad es el mejor café que he tomado en mi vida. Visitar su página web, conocerles en sus redes sociales, os voy a dejar como siempre un código de descuento en la descripción del vídeo, para que hoy mismo y desde cualquier parte del mundo, podéis pedir todas y cada una de sus deliciosas variedades de café. Son todas increíbles. Disfrutar de estos pequeños momentos, disfrutar de una deliciosa taza de café. Y sí, te lo estoy diciendo a ti, por favor, ni mate. Y queréis merchandising del canal, tazas, camisetas, imanes para la nevera, chapas, un montón de cosas. Tenéis que visitar la página que os voy a dejar enlazada igual, en la descripción del vídeo. Allí entráis, escogéis el diseño del muñeco, escogéis el producto, podéis cambiarles el color, podéis ponerle frases... Están todas las cosas alucinantes. Y a visitarla, escoger lo que más os guste y comprarlo. Pues vamos a seguir con la receta. El aguacate va a ser la base del tartán. Bueno, yo estoy seguro de que todos sabéis cómo se pela un aguacate, pero bueno, vamos a verlo por si acaso hay alguien que no lo sabe. Se parte así, lo giramos, ahí tenemos el hueso, al hueso le damos un golpecito, giramos y sale. Y ahora, ¿cómo se quita el aguacate de aquí? Muy sencillo, con una cuchara. Pisando. Y listo. Y hacemos lo mismo con los dos aguacates. Pero primero voy a hacer uno y luego voy a hacer el otro. ¿Qué es lo que vamos a hacer con el aguacate? Bien, pues ya os digo, como es la base del tartá, lo vamos a partir a la mitad. Y esta mitad la vamos a partir. Es lo que le pasa al aguacate. El aguacate enseguida se oxida. No le pasa nada al sabor, pero sí es cierto que visualmente no queda muy bien. Entonces, lo que vamos a hacer es lo siguiente. Al aguacate lo que le vamos a hacer es, para que no se oxide o no se oxide tanto, echarle también el zumo de dos limas y un chorrito de aceite de oliva. Como vemos bien. Y ahora lo que vamos a hacer es, rápidamente, emplatar el tartar. ¿Es obligatorio un tartar, emplatarlo con un arito de estos? No, pero queda muy chulo. Entonces, le vamos a poner abajo una base de aguacate. Le vamos a poner así, una manita limpia. Le vamos a poner la base encima de un poquito de las cerezas. Como os digo, es un toquecito muy breve. Y encima, lo que es el protagonista del plato, que es el grado. Lo despludamos. Si se cae algo, de verdad que no pasa absolutamente nada. Y vamos a decorarlo con unas semillitas de sésamo. Sésamo tostado. Y unas hojitas de cilantro. Pues es una receta, como habéis visto, súper fácil de hacer. Una manera muy original de comer el pescado. Podéis hacerlo con atún, podéis hacerlo con bonito, podéis hacerlo con salmón, con el pescado que más os guste. Sé que os va a encantar y vais a sorprender a vuestros invitados con esta receta, que es impresionante. De verdad, muchísimas gracias. Espero que os haya gustado. ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!